qué tal muy buenos días de nuevo 11 y 45 minutos miércoles 12 de febrero vamos a dar un primer repaso a lo que está ocurriendo esta mañana en los mercados en las principales bolsas tanto americanas como europeas empezamos como siempre con el dax en el transcurso de esta mañana hemos realizado un nuevo máximo que nos ha llevado hasta la zona de 13.730 aproximadamente estamos justo a unos 100 puntos de lo que sería el nivel el siguiente nivel sor anual 13 mil 830 los objetivos para el día de hoy pues lógicamente ese es el principal objetivo primario si no tenemos volatilidad en el día de hoy pues no pasa nada lo dejaremos ahí pendiente pero el segundo objetivo estamos muy cerquita con el segundo el segundo en importancia es el primero que nos vamos a encontrar 13.744 y 4 lo vamos a tener ahí mientras el precio esté por encima de la apertura diaria que está en 13.675 ese es el objetivo a conseguir no seguimos dentro de una estructura alcista lo único porque tenemos que vamos haciendo el seguimiento esto puede ser una 1 2 3 4 5 en principio como decimos el objetivo claro y principal 13.830 pero también vamos haciendo un seguimiento de esa estructura del precio el euro stocks bien ha llegado a un sor anual 3841 ahí se ha parado lo veíamos en directo en el en el trading room del club de bolsa esta mañana ahí veíamos cómo se ha parado el primer intento ha sido venir a buscar el precio de apertura pero ahí está rebotando o sea que en ese nivel anual de momento no hay reacción del precio no hay reacción del precio también estamos pendientes de esa posible estructura que podamos tener aquí y sobre todo en ese 3 3841 lo que interesa es ver el cierre diario cómo va a quedar si el precio queda por encima queda por debajo de cara a haber una reacción o un comportamiento del precio en función de lo que se haga en esa zona no de momento como digo vamos a mantener predisposición alcista mientras estemos por encima de 3835 precio de apertura diario pero esa zona puede ser complicado si superamos el máximo ese máximo de hoy pues el siguiente nivel luego lo hemos colocado en 3853 el ibex sigue a lo suyo y lo suyo no es otra cosa que seguir subiendo el primer objetivo para hoy lo teníamos en 9.943 estamos muy cerquita ya de él primer intento de alcanzarlo no se no se consiguió apoyo en precio de apertura diario 9.902 y de ahí parece que sí objetivo primario estamos en 10.062 una vez alcanzado este objetivo si el precio continúa evolucionando y consolidando por encima de estos niveles el siguiente será la zona de 10.000 número redondo como pocos mientras estemos por encima del precio de apertura diario ese será esa será la predisposición en eeuu bien el nasdaq ayer no alcanzó el 9630 es un nivel importantísimo dentro de los sors anuales tras el precio de apertura anual este puede ser el más importante del año prácticamente o uno de los más importantes del año con lo cual vamos a seguir manteniendo predisposición a venir a buscarlo sobre todo si estamos en el día de hoy si estamos por encima del precio de apertura diario 9.533 la superación de los max de los sí de los máximos de ayer pues abren la puerta directamente de par en par a tocarlo y si se alcanza en el día de hoy habrá que ver qué reacción tiene el precio porque digo es un nivel muy muy importante mientras estamos por encima de 9.533 predisposición alcista si se perdiese este nivel pues podríamos continuar podríamos considerar que esto se trata de una una b una c no y esa c podríamos buscarla 9.485 9.460 ese p500 ayer nos quedamos muy cerquita del objetivo planteado 3.378 lo volvemos a plantear en el día de hoy encima coincide con un nivel importante en el intradía no hemos superado todavía los máximos de ayer pero mientras estemos por encima de 3.361 precio de apertura diario vamos a mantener esa predisposición por encima de 3.378 ya tenemos el famoso 3.400 3.398 que es un nivel anual de cierta relevancia de cierta relevancia como digo mientras estemos por encima de 3.361 objetivo ver qué es lo que hace el precio ahí si consolida por encima nos iremos a buscar el 3.400 o intentarlo si el precio se nos viene para abajo y pierde el precio de apertura diario es muy posible que vengamos a 3.344.45 terminamos con el Dow Jones menos fuerza menos fuerza los máximos mientras que estamos haciendo máximos históricos en el SP500 en el Nasdaq los máximos del Dow hay que buscarlos hace una semana el jueves pasado en la zona 29.500 no es que estemos muy lejos pero todavía no lo hemos alcanzado en el día de hoy primer objetivo alcista 29.451 que estamos muy cerquita de alcanzarlo a continuación el 542 y ese 542 si sería ya nuevo máximo histórico si se pierde el precio de apertura diario 29.300 que coincide curiosamente con el SOR anual pues se nos abre la puerta a en principio hay que tener mucho mucho cuidado con esa zona porque 29.159 es zona de Solape zona de Solape otra cosa es que hagamos un nuevo máximo y nos vengamos para abajo entonces esa zona de Solape ya desaparecería de acuerdo bien pues de momento esto es todo lo que tenemos que contar a las tres y cuarto volvemos en directo dentro del club de bolsa y a las cinco y media nuevo nueva actualización para terminar el día muchas gracias y seguimos